¿Podemos hacer esto? ¿Este viene a ser este? Eso, sí. ¿Cómo es el ingeniero? Ahí sale la gran ría. ¿Jesús Manuel? Este... El ingeniero de ALA tenía los nombres ahí puestos. Ah, ya ven. No sería importante... No sería más importante capaz este de... ...pontualizar con que piense esto. Por eso. Claro. Es lo más importante. Porque es lo que nos va a determinar. Es lo más importante. Es lo más importante. Claro, claro. Por todo esto vas a encontrar... Venimos así, venimos así todos. Todos, todos, todos. No creo que hagamos todos, vamos a hacer una parte, ¿sí? Venimos por acá.